Tébux... tenéis como una barri de ibuprofeno me muero Jajaja ¡Ah! sonido Impren vivo la verdad es inquilino pero...¿Cuánto está la ibuprofeno en ese efecto? 21 minutos en el círculo No, no, lo seguro Acción directa, vamos a ver No, ya está Hacede cuenta que no pasa nada No No No, ya está 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 No, ya está